El Mi Pueblo Solito hay un plebito muy farsante, a todo el mundo le baila y le canta Va a ser cantante ese plebito cuando grande, aunque su papi y su mami no lo aguantan Cinco naranjas las vende por un peso, y a todo el mundo asusta con el gondulón No se que hacer con ese niño tan travieso, aunque de plano me robe el corazón A todo el mundo se la pasa remedando, y son sus tíos el blanco de su atención Los personajes de la tele van juntando, le cabe el mundo en la bolsa del pantalón Es un pescado pa' agarrarlo entre la gente, de todo el mundo se gana el corazón A ese plebito siempre lo traigo en mi mente, porque es mi niño y se llama como yo Música A todo el mundo se la pasa remedando, y son sus tíos el blanco de su atención Los personajes de la tele van juntando, le cabe el mundo en la bolsa del pantalón Es un pescado pa' agarrarlo entre la gente, de todo el mundo se gana el corazón A ese plebito siempre lo traigo en mi mente, porque es mi niño y se llama como yo Música 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 Música